Diabetes Piensa en diabetes Estos son los síntomas de la diabetes mellitus tipo 1 en niños y jóvenes. Necesidad de orinar, con mucha frecuencia y en grandes cantidades, a menudo el niño que ya controla la orina de noche vuelve a mojar la cama. Sed intensa, para compensar la pérdida de agua por la orina, incluso durante la noche. Apetito aumentado, en algunas ocasiones, especialmente en los niños más pequeños, falta de apetito. Adelgazamiento, no explicado por otras causas e incluso a pesar del apetito aumentado. Cansancio, puede ser físico o psíquico. En niños pequeños puede dar lugar a irritabilidad. Cuando no se diagnostican y se inicia un tratamiento, la enfermedad puede agravarse y dar lugar a una cetoacidosis diabética. Recuerda, ante una persona que presenta los síntomas iniciales, una tira de glucemia permite orientar el diagnóstico de una posible diabetes mellitus tipo 1, evitando el retraso en el mismo. Por todo esto, una tira, una vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!